¿Qué es el partido de la cancha? De jugadores de muy buena técnica, de jugadores inteligentes que en el frente de ataque cualquier opción generan y ojalá Dios quiera todas esas opciones que tengamos podamos concretarlas, que nos puedan dar una pequeña tranquilidad el partido de vuelta. Estos partidos de copa son bastante difíciles, hay veces no se generan bastantes opciones pero puede quedar una o dos y se puede ganar el partido. Así hizo General Díaz, General Díaz acá, dos errores nuestros y las concretó y se llevaron un buen resultado de acá. Así trataremos nosotros de entregarlo todo en la cancha para que lo que se ratificó en Paraguay se vea reflejado en el Atenasio. Han sido difíciles todo lo que hemos jugado porque no ha sido fácil esta seguidilla de partido que hemos tenido y el calendario un poco apretado. El profe lo ha manifestado que acá en Colombia, no sé, maltratan al equipo que está jugando torneo internacional porque cómo hace posible que nosotros jugamos un domingo, miércoles copa suramericana. Y él fue de Copa Postobombe, eso sí es complicado pero cada partido trae su afán y vamos a darle bastante importancia a lo que es el miércoles. Te digo la verdad, no los conocemos, pero como todo equipo brasileño hay que respetarles su condición técnica independientemente de los lugares que traigan. Entonces nosotros hacer nuestro trabajo, ya hemos planificado un partido, vamos a salirnos a presionar, vamos a salir a buscar al partido, pero obviamente no dejándonos llevar con paciencia, con tranquilidad porque sé que en cualquier momento va a llegar el gol.